Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Cualquier que sea la hora a la cual estáis viendo esto, yo soy Sergio Rafa Latorre y esto es Blender Mania 3D. Concretamente estamos, vamos a hacer lo que es un mini world que les llaman una ciudad bonsai, bueno un mini mundo, una isla como queráis llamarlo y tal basado en esas creaciones de lo que es un autor japonés de cuyo nombre no puedo, no puedo acordarme, no puedo acordarme, ya lo diré. Y que esta es el creador de lo que son las llamadas ciudades bonsai, algo realmente increíble. Bueno pues vayamos a lo que es la pantalla en sí, de lo que es Blender Mania y vamos a hacer un pequeño plis plis. Bien, ese parpadeo ha sido de lo que es Blender, o sea lo que es OBS, la aplicación que estamos utilizando yo Sergio y yo mismo, vale, para realizar esto, vale. Tenemos aquí el cubito y tal, lo que vamos a hacer es directamente, me gustaría pulsar la app, decirle X para suprimir y delete, vale. Ahora tengo la escena totalmente en blanco, ahora voy a pulsar el 1 porque vamos a aprender a trabajar en referencias, vale. Suponiendo que cada cuadradito sea un metro, yo voy a querer una referencia, vale. Mi referencia va a ser bastante interesante, vale, porque desde aquí, desde el frontal, que esto es de donde yo voy a trabajar, voy a aplicar directamente una imagen de fondo. Bueno, pulso Shift A y Chita, que le llamaban Chita, yo Chita, tú tatán. Vamos a ver el Shift A y nos vamos aquí abajo donde pone Image, vale. Dentro de Image tenéis dos, la de referencia y Background. Vamos a pinchar en Background y a ver si todo funciona bien, que no sé por qué no iba a funcionar bien, vale. Nos vamos ahí a Download, creo que lo tengo aquí y aquí están mis especificaciones de ciudades bonsai. Bueno, en realidad esta es la ciudad bonsai, vale. Estos son interpretaciones aproximadas, pero la que me gustaría a mí utilizar es esta. Voy a hacerle un doble clic y veis que directamente me genera lo que es la imagen para poder que me sirva de referencia, vale. Ya que si yo pulso el 3, no la tengo, vale. Así que me la coloca justamente ahí, veis esa línea vertical. Así que lo que vamos a hacer es ajustarla. Vamos a pulsar el 1 y una vez que lo tenemos ahí, vamos a ponerlo en grande y le vamos a decir que queremos escalar, vale. Vamos a la S y vamos escalando de tal manera que cada cuadradito sea como un metro. A ver si podemos ajustar directamente ese metro. Vale, vemos que lo ajusta en cada uno de ellos. Yo creo que estaría bien ahí, sí, más o menos aquí y hacemos un clic, vale. Bien, ahora ya tenemos una referencia, ahora solamente nos queda ajustarla, ponerla hacia arriba, vale. Vamos a pulsar la G en el eje de la Z y vamos a subir, ah, ¿qué has hecho? Le he pulsado, le he pulsado otra cosa, la G para ir en el eje de la Z, a ver si soy capaz, ahí está. Y vamos a colocarla más o menos que la base esté más o menos por aquí, vale. Muy bien, ya lo tenemos aquí, está bastante curiosa y tenemos ahí una referencia bastante buena para ir creando, ir haciendo un poco concept art de esta imagen, vale. Por lo menos que nos permita hacer algo aproximado a lo que tenemos aquí, cada una de las secciones que pueden llegar a asistir. Bien, ahora lo que voy a hacer es, me voy a ir justamente al 3 que sería esta y voy a añadirle otra imagen, vale. Shift A, le voy a decir que quiero imagen, vale, y le digo que quiero el background y establezco la misma, vale. Una vez que estoy ahí, veo que llega más o menos hasta ahí, entonces directamente me quedo con ese punto, pulso la S y la voy a agrandar, vale. Más o menos por ahí, vamos a intentar localizarla, le doy, digo go en cuanto a la Z, la voy a subir más o menos donde estaba la otra, que no sé dónde está. Ahí más o menos, yo creo que sería ahí más o menos, vale, y vamos a ir viendo en el 1 a ver si hay algunas cosas. Digamos que eso llegaría justamente a este puntito de aquí, no, bien, vamos a ir al 3 y lo vamos a ajustar, 3 y llegaría a esa línea de ahí, vale. Entonces hay que escalarlo un poquito menos, pincho aquí, escalarlo un poquito menos, yo creo que llegaría más o menos hasta ahí. Vamos a quedarnos con el sitio, en el 1, en el 3, vale, un poquito menos, bueno, habría que bajarlo un poquito, yo creo que sí, que es esa, S. Más o menos por aquí, y vamos a bajar esta, go, lo vamos a ajustar más o menos a ese punto de ahí. Aunque esta parte de aquí, ya os digo que sería, la parte central sería esta, voy a intentar coger una parte, ya lo tengo más o menos ubicado, esto quedaría por aquí, y esto me queda con esa línea de ahí, voy a darle al 1 para hacer exactamente lo mismo, le voy a dar una S. Ah, sería esta, S, no, sería un poquito más, sube un poquito más, y esto está en la base, vamos a darle al 3 para ajustar esa imagen, y le digo que quiero S, un poquito más grande, tú, no, tú, S, un poquito más grande, yo creo que sería más o menos por ahí, vale, más o menos ahí, yo creo que estaría ahí, vamos a ver en el 1, sí, justamente a la mitad de las, vale, S, no, no, no sé, no habría que hacerle S, habría que hacerle un Go Z, bueno, con un Go ya más o menos lo puedo ubicar, más o menos que esté a la mitad de esto, y estaría a la base, a la base del otro, vale, bien, yo creo que ahí estaría, más o menos, así que nos vamos a venir al 3, a ver si, al 1, sí, está bien, aquí habría que hacerle, esa es la dimensión, pero esto sube un poquito, vale, está la base, está justamente ahí, vamos a darle al 3, y vamos a hacer que esto suba un poquito más, Go, que suba un poquito más hacia arriba, y con lo cual esto tiene que ser un poquito más pequeñito, vale, yo creo que sería ahí, más o menos, para tomar las referencias siempre hay tiempo, Go, un poquito hacia abajo, que lo ajuste, que lo ponga justamente ahí, aquí, y ahí estaría, más o menos sería bien, ya tengo el frontal, vale, ya tengo el frontal, y tengo este, vale, perfecto, vamos a trabajar con el frontal de todas formas, veis que tengo dos imágenes, vale, voy a quitar esto, y desde arriba, y tal, lo vamos a tener que ubicar, más o menos, no, bien, vamos a utilizar un cilindro, vale, vamos a coger, vamos a insertar un cilindro, insertar, mesh y cilindro, cilinder, vamos a decirle que escalado, yo creo que Go, vamos a ponerlo por aquí, más o menos estaría, por ahí, escalado, vamos a hacer la base, sería esa, y ahora tendremos que decirle Go, para que lo sitúe, ¿qué has hecho?, este es el cilindro, y bien, lo que tenemos que hacerle es un escalado, en cuanto al eje de la zeta, para que sea más o menos esa parte, que veis justamente ahí, y esa parte de ahí, escalado, un poquito más, ahí estaría, más o menos, vale, Go, me lo voy a situar justamente ahí, voy a darle un escalado en cuanto a la zeta, bueno, en cuanto a la x, no, sí, escalado, en cuanto a la x, para hacerlo más, ahí lo tenemos, y lógicamente lo que tengo que hacer es, voy a editar este elemento, vale, con tabulador, vemos que lo tenemos ahí, voy a irme a las caras, voy a coger esta cara, le voy a decir justamente que se venga al 1, y Go, en cuanto a la zeta, y que lo sitúe justamente ahí, vale, muy bien, ahora, excluir, voy a excluir más o menos a este nivel de aquí, y voy a decirle un escalado, para que, venga ahí, excluir, ahí, un escalado, que venga más o menos, es que si lo haces así, no, trabajo con mucho rango, ahí estás, más o menos, bien, vamos a, vamos a agrandarlo, vale, veo que no, escalado, y ahora voy a trabajar con un rango un poco mejor, un poco mayor, vale, le voy a decir que Go, en cuanto a la x, ahí estaría más o menos, vale, bien, ahora voy a subir esto, excluir, hasta aquí, y tendría que hacerle un escalado, más o menos, que mal tengo el pulso, ahí está, más o menos, y Go, en cuanto a la x, y que me lo lleve un pelín hasta ahí, bien, más o menos, ahora le digo un excluir, hasta aquí, otro excluir, hasta aquí arriba, más o menos, le digo un escalado, excluir, voy a decirle excluir un poquito, ahí está bien, excluir, un pelín más, y ahora le digo un escalado, porque esto tiene que empezar desde aquí, creo, más o menos, un poquito más, bien, lo voy a desplazar aquí, voy a hacerlo más grande, para ir viendo, y me sitúa abajo, más o menos, ya me queda lo que es la torre principal, escalado, excluir, no, vale, no es un excluir, control Z, ¿qué has hecho? control Z, le has hecho algo, he quitado algo, a ver, a ver si es que le he dado a, si estaba en rayos X, escalado, me ha quedado ahí, pinchamos aquí, vamos a venirnos, justamente de esa manera, hacemos la tercera dimensión, aquí, le vamos a decir un escalado, un poquito menos, ahí está, excluir, voy a subirle hasta aquí, le voy a decir un escalado, un pelín menos, vale, escalado, o excluir, para aquí, le voy a decir escalado, un poquito más, excluir, sube un poquito, excluir, otro poquito más, y lo, lo escalamos, hasta que tenga la dimensión, de este, elemento, excluir, que se venga hasta aquí, excluir un poquito, le digo un escalado, un poquito menos, excluir otro poquito más, hasta aquí, más o menos, un escalado, eh, has hecho un excluir, control Z, ah, que le da, sí, yo creo que sí, ¿no? control Z, vale, y no sé por qué, me da por decirle al Z, y es el control Z, eh, control Z, vale, eh, escalado, un poquito más, escalado, a ver si lo puedo poner, bien, escalado, un poquito por aquí, ahora le digo, o sea, excluir, escalado, un poquito más chiquitito, más o menos por aquí, excluir, y ahora desde aquí le hago un escalado, que sea escalado, mucho más pequeño, para que me llegue a ese punto de ahí, lo voy a mover, oh, en cuanto a la, X, que lo mueva más o menos por ahí, y ahora viene cuando, la matan, digo excluir, voy a excluir hasta aquí, voy a excluir hasta aquí, un escalado, mayor, escalado, hasta aquí, un excluir, un escalado, bueno, un excluido, excluir, un escalado, menor, excluir, un pelín más, un escalado, ahí lo tengo, excluir, un escalado, menor, ahora, un escalado, un excluir, con un escalado, a ver si lo puedo poner aquí, con un escalado, que sea, por ejemplo, hasta aquí, un excluir, un escalado, hasta aquí, con excluir, un escalado, que nuevamente voy a hacer una pelotita, vale, excluir, aquí, escalado, excluir un poquito más, escalado, excluir un poquito más, un escalado, un escalado, yo creo que ya lo voy a cerrar, ahí estaría, bueno, pues esta más o menos sería la forma que nosotros hemos interpretado, vale, si nosotros movemos, vemos que nos ha salido este, este, este pedazo de, de faro, del cual podemos hacer cosas muy, 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 muy curiosas, bueno, ya tenemos el faro, así que lo que voy a hacer es directamente, me voy a venir aquí, en el edit mode, y le voy a poner faro, faro, frescores del caribe, faro, ya lo tenemos ahí, vale, bien, tampoco ha quedado tan mal, el faro ha quedado justamente ahí, yo creo que está bastante chulo, soy un faro, molo mucho, vale, bien, ya lo tenemos ahí, vamos a verlo desde aquí, ya está, justamente ahí, definido, bueno, podemos hacer cosas muy maravillosas, pero esto se merece, pues eso, encendernos un cigarrito, vosotros no, yo, vamos a verlo, ahí lo tenemos, vamos a verlo, ahora, lo que me gustaría hacer es, cada una de estas líneas, por lo menos, las secciones de cada una de ellas, vale, ya veremos a ver cómo hacemos el resto, esto de aquí sí que lo voy a guardar, vale, le voy a decir file, save hash, le voy a decir, ciudad, o mini world, mini world, mini mundo, enter, ya lo tenemos ahí, ha quedado bastante chulo, bien, pues vamos a, vamos a ver cómo podemos hacer todo esto, porque claro, yo tengo aquí una forma muy, muy interesante, y a lo mejor deberíamos de, de crear cosas, por ejemplo, la parte plana, luego le vamos creando sus secciones, etcétera, vamos a ir viendo cómo hacemos esto, hay varias formas, vale, esto ya lo he guardado, bien, vamos a coger, vamos a crear una nueva, y en esta voy a meter esto, esto, y esto, todo eso, lo meto ahí dentro, vale, de esa manera, que a este le voy a decir, por ejemplo, como era, work area, vale, área de trabajo, bien, aún así, aún así, yo me voy a quedar con esta activada, y este lo voy a quitar, vale, lo que me interesa ahora es crear los caminitos, vale, y esos caminitos, lo vamos a dejar ahí, esos caminitos, lo vamos a hacer de una manera muy especial, me gustaría incluir una caja, shift A, y le digo un cubo, vale, cubo, pero es demasiado pequeño, así que tengo que acercarme, no, porque el cubo me lo ha creado justamente ahí, creo, no lo sé, no, me ha creado el cubo aquí dentro, pero por dios, ¿qué has hecho? no has creado cubo, no has hecho nada, dios mío, esto es un timo, a ver, shift A, no, control Z, vamos a pulsar shift A, y que queremos crear un cubo, ADD cubo, mmm, ¿qué ha pasado con eso? ¿qué ha pasado? ¿dónde está el cubo? vamos a tapar esto, a ver dónde ha metido ese cubo, no, no ha metido un cubo, a menos que esté ahí, todo chiquitito, pero no ha metido un cubo, no ha metido un cubo, vale, vamos a ver, eh, bien, voy a situarme aquí, y le voy a decir, shift A, ahora sí ha metido un cubo, no sé dónde lo ha metido, shift A, cubo, ADD cubo, vale, vamos a ver, me está diciendo que tiene un cubo, y yo, ah, ya sé, ¿qué pasa? estoy en el edit mod, vale, bien, tabulador, bueno, voy a guardar esto, archivo, guardar, save, y una vez que lo ha hecho, este, 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 y esto, vale, vengo aquí, me sitúo ahí, y digo, shift A, no, ahí no, a ver, ¿qué haces? ADD, mesh, Q, me dice que de dos metros, hace lo más grande, voy a darle un escalado, vale, es que el cubo está ahí, vale, ha hecho un montón de cubos, el cubo está ahí, a ver, ¿dónde me ha metido el cubo? Por una parte tengo este, por otra parte tengo este, por otra parte tengo esto, y por otra parte el cubo que está justamente ahí, vale, bien, ya puedo habilitar esto, bien, ya lo tengo ahí, ese mi cubo, es que me lo ha hecho con, claro, no lo puedo ver, bien, vamos a coger, vamos a habilitar este cubo, vale, escalado, vamos a ponerlo así un poco chiquitito, vale, yo creo que así está bastante bien, en el uno, voy a decirle que quiero go, go, le voy a situar justamente aquí, vale, está claro que yo lo que necesito ahora, no, lo voy a poner go, en la parte de la izquierda, voy a empezar desde aquí, vale, luego lo modificaremos, yo tengo un cubo ahí, vale, ahora tengo que tener en cuenta, que voy a seleccionar con el tabulador, esa cara, y le digo uno, y ahora le digo go, me tengo que ir justamente hasta aquí, vale, porque le voy a hacer cada una de las, de las partes, de aquí, ya tengo esa ahí, le digo go, sí, pero esta se va a ir para atrás, a ver si lo hago así, me va a quedar de esa manera, vale, bien, estupendo, bien, pues cuando lo quiero hacer recto, recto, totalmente recto, porque esta parte de aquí, es la perspectiva, vale, control Z, vamos a irnos al 1, a ver cómo lo hacemos, 1, quiero irme al 1, déjame irme al 1, por dios, vamos a pinchar en ahí, y digo 1, bien, vamos a ver, está claro que yo eso, tiene que empezar desde aquí, vamos a darle aquí, go, y vamos a, eh, un ramo, vale, el otro tramo, estamos viendo que llega hasta aquí, más o menos, vale, vamos a decirle, escude, hasta aquí, pero estamos viendo que esto es la perspectiva, así que go, y que venga justamente hasta aquí, en la X, ahora vamos a pulsar, escude, y que venga a esta parte de aquí, y también go, y que se venga justamente hasta ahí, voy a seguir la línea de esta, es, eh, le voy a decir, escude, a lo mejor funciona, a lo mejor no, yo creo que sí, y lo voy a poner ahí, escude, y voy a subirlo, va a venir justamente hasta este punto de aquí, porque eso me parece que es plano, le voy a decir un go, que lo suba más o menos hasta ahí, y le digo un escude, que venga hasta aquí, ahora le digo otro escude, que va a venir justamente hasta aquí, esta parte de aquí, vale, a ver si lo puedo mover, bien, y ahí hay algo raro, vale, entonces le voy a subir, go, que suba hasta aquí arriba, ahora veremos que hacemos con todo eso, eh, vamos a ver que aquí, esto sería uno de los tramos que hay, vale, este es uno de los tramos, vamos a ver si me vengo por aquí, me voy a encontrar justamente con esa forma, vale, ya voy teniendo un poquito, eh, esto hecho, de hecho, yo lo que voy a hacer es, tengo que tener en cuenta que esto es un plano, vale, y que ahora ese plano se va hacia atrás, vale, pues vamos a echarle un poco de imagen así, en el uno, voy a agrandar, vale, yo veo que ahí hay algo, que va hacia atrás, aquí hay como un pequeño, un pequeño mareo, ¿no? Vamos a venirnos a ver cómo lo puedo hacer, estoy pensando en voz alta, vamos a ver, venimos justamente hasta aquí, y eso tendría que subir hasta ahí, pero esto de aquí se supone que es, que sube la escalera hasta ahí, ¿vale? Pero esto giraría, ¿vale? Acto seguido va a subir, va a venir hasta aquí, ¿vale? Es decir, hay algo que va para allá, escude, aquí, escude, y ahora le vamos a decir que la parte, la parte que va, ah, ese no, no, si viene hasta aquí, nosotros tenemos, necesitamos esta parte de aquí, llegaría justamente hasta ahí, vamos a moverlo, go, porque llega, realmente llega hasta esta parte de aquí, y luego existiría otro más, que lo voy a definir, si lo he hecho bien, escude, que sería este, ahora lo que tengo que modificar, es la parte de arriba, ¿vale? es decir, esta parte de aquí, ¿de acuerdo? A ver, en el 1, porque esa parte de ahí va a subir hasta aquí, go, o sería escude, hasta aquí, le vamos a decir go, hasta ahí, muy bien, podríamos ponerlo ahí, pero gira un poquito, ¿vale? no pasa nada, ahora le digo, un escude, ves que aquí hay una parte más, go, o escude, hasta aquí arriba, horizontalmente, y le voy a decir, go, hasta aquí, eso me va a servir luego, para crear a lo mejor, algunos de los elementos, ¿vale? Lo suyo sería, tener en cuenta, qué es lo que está haciendo, para seguir el camino en sí, yo podría hacerlo de esta manera, y tendría justamente eso, lo único que tendría que hacer, es directamente, la zona que yo quisiera, pues decirle go, y que lo moviera, ¿no? sería un poco hacer eso, pero claro, teniendo en cuenta, todo lo que hemos hecho, ya tendría una estructura, más o menos, pero teniendo en cuenta, lo que estamos haciendo, fijaros, unas partes serían mayores, otras más pequeñas, sería un rollo, ¿no? Bien, se me ocurre hacer otra cosa, aquí tenemos una propuesta 1, vamos a poner, eh, pro 1, ¿vale? Una propuesta 1, y aquí voy a crear, una nueva colección, que sea la de propuestas, eh, new, colección, y le voy a poner aquí, propuestas, y esta sería la propuesta 1, eso luego lo voy a eliminar, pero bueno, me quedaría así, vamos a poner aquí, quitarlo, y empezamos por aquí, esa sería la propuesta 1, vamos a quitarla, luego tenemos otra cosa, ¿vale? que sería, a ver si pongo desde aquí, lo que quisiera hacer yo, es lo siguiente, venirme aquí, y ir diseñando cada una de las líneas, de cada uno de estos elementos, entonces yo voy a hacer un cubo, shift, voy a diseñar, lo que es, eh, cada uno de estos elementos de aquí, y como debería de estar, ¿vale? es decir, necesito, la base, que igual que nosotros hacíamos, eh, esta parte de aquí, esta barandilla, necesitamos saber que barandilla, vamos a, eh, la parte fundamental de esa barandilla, lo que vamos a hacer, y fijaros muy bien, en cuanto a la banda barandilla, tenemos que tener en cuenta, que tiene un tramo, y luego directamente aparece esto, otro tramo, y aparece eso, y luego hay otros tramos por dentro, ¿no? Se me ocurre que podíamos hacer, en función de eso, podíamos hacer un, no sé, una propuesta, ¿no? Podríamos, podíamos coger y podíamos definir, de una parte, de una de estas partes, que se vea, pues, eh, cómo lo vamos a querer, ¿no? Entonces, cuando sea vertical, directamente, o sea, que esté justamente así, lo vamos a poner de esta manera, y luego ya eliminaremos la parte central, y aparecerá todo, podría hacerlo con los tramos, ¿no? Vamos a intentar hacer nada más que uno de ellos, ¿vale? Es decir, este y luego el siguiente, vamos a ver, para hacer esto, tenemos, desde luego, vamos a necesitar un cubo, shift, voy a poner un cubo, no sé lo que he hecho, está, está haciéndome cosas raras, claro, está situado en este, no tienes que estar situado aquí, y le digo, shift, a, y el cubo, el cubo, me dice que tiene un tamaño así, voy a darle un escalado, escalado, ahí tengo el cubo, escalado, pero no me visualiza aquí el cubo, vamos aquí con ADD, cube, el tamaño lo vamos a hacer un poco más grande, la localización en el cero, o sea, el cubo estaría justamente ahí, pero ya sé lo que pasa aquí, y es que lo que ocurre, es que lo estamos colocando justamente ahí, es cubo 001, bien, voy a eliminar esto, botón de la derecha, delete, mi gozo en un pozo, delete, x, vamos a venirnos aquí, vale, y le digo, shift, que quiero un cubo, mesh, cube, ahí está, muy bien, no sé por qué me pone eso, pero bueno, mi cubo está ahí, vamos a hacerlo más pequeñito, más grande, y vamos a ver exactamente como queremos, el cubo nos tiene que reflejar esta parte de aquí, vale, así que lo que yo decido, es que, en función, del tamaño que yo quiero, tengo otro cubo ahí detrás, voy a suprimirlo, voy a suprimirlo, espérate, que nos hemos cargado el faro, contra el Z, ahí está, ahí está el faro, bien, vamos a venirnos aquí, y le decimos, que el cubo está justamente ahí, donde estoy, en el Logitech Note, shift A, y cubo, ya tenemos ahí el cubo, vamos a acercarnos, vale, ese cubo tiene que ser más chiquitito, vale, y le digo, ese, de escalado, y lo pongo, en chiquitín, es que aquí me está generando, otro cubo que está ahí, ese es el faro, vale, bien, es un cubo que está justamente en el faro, vale, bien, go, sí, es el cubo del faro, vamos a editarlo, porque yo tengo ahí un cubo, que no tiene que ir por qué estar, este de aquí, suprimo, vértices, va suprimido solamente esa parte de ahí, ya lo tengo bien, ahora a continuación, ya tenemos el cubo y el cubo 1, vale, aquí tenemos un cubo, tabulador, y estoy justamente en ese cubo de ahí, y si yo lo quito, podría haberlo eliminado, selecciona ese cubo y le digo suprimir, vale, sigue estando el faro, sí, vamos al cubo, me he liado de una manera muy tonta, y vamos a agrandarlo, S, ponerlo en grande, o, y lo voy a empezar desde aquí, vale, bueno, en realidad sería con una S, a ver si somos capaces de, porque esa imagen está como muy piselada, no, pero me da la opción adecuada, S, más pequeñito, go, lo voy a situar más o menos ahí, vale, bien, esa parte de ahí podría ser precisamente uno de los tramos que hay, así que, voy a decirle, a ver, la proporción que puede llegar a tener esto, en función de esto, ya depende de mí, aquí me aparece 0,86, vale, que esté 86 de alto, 0,086, vale, bien, le vamos a poner 0, 0,0, de la X, y qué tal si lo hacemos en grande, y luego lo modificamos, vale, de acuerdo, vamos a hacer eso, control Z, bien, voy a modificarlo, vale, voy a crearle, esto tendría, vamos a ponerle que tendría eso, en cuanto a esto, yo creo que le voy a, lo voy a hacer a ojo, porque no lo puedo ver, voy a situarme en el CES, y lo que voy a hacer, este cubo fuera, es este el que yo quiero, es este el que yo quiero, y este de aquí, desde aquí, decido que sea, tabulador, esta cara, desde el CES, le voy a decir que es un GO, en la X, no sé lo que me está haciendo, pero no me gusta, en el eje de la X, qué estás haciendo, criatura de Dios, vamos a ver, yo he cogido este, y digo que quiero, podemos decirle, excluir, vale, no sé lo que hace, estoy totalmente perdido, he perdido, si he perdido el otro, control Z, ¿qué has hecho? A ver, control Z, el faro ya lo tengo ahí, este sería el cubo, le digo que quiero tabulador, estoy en el edit mode, y ahora voy a coger este, y le voy a decir, excluir, en el eje de la, sería de la X, no de la Y, que es la profundidad, y le voy a decir que lo excluya, pues, más o menos, a ver, ahí está la dimensión, más o menos a ojo de buen cubero, pues que sea una cosita así, más o menos hasta aquí, vale, bien, perfecto, ahora simplemente le voy a decir, pero antes de haber hecho eso, tenía que haber hecho una cosa, excluir, un poquito, le voy a decir que excluir, no sé por qué me hace esas cosas, excluir, otro poquito más, le digo escalado, en cuanto al eje de la Z, que sea más pequeño todavía, que sea una cosita así, y ahora sí, ahora le digo excluir, en el eje de la, en el eje de la Y, de la profundidad, y le voy a decir que me lo lleve justamente hasta ahí, más o menos, yo creo que sí, más o menos, ahí estaría, vale, muy bien, vamos a venirnos aquí, ya tenemos esa parte de ahí, ahora, vamos a situarnos en la parte de arriba, que sería esta, digo yo que eso que tengo ahí, es del faro, vale, pues a lo mejor tengo que venir al faro, y eliminar ese cachito de ahí, vamos a decirle que queremos tabulador, porque me está molestando esto, vamos a darle a suprimir, decimos que suprimir los vértices, vale, bien, ahí debe de ser unos cubos que yo tenía antes, con el Z, con el Z, voy a seleccionar todos estos vértices, uno, estos vértices, he pulsado el uno, he seleccionado los vértices, y me da exactamente igual, vale, porque fijaros que me ha puesto, más o menos eso ahí, vale, eso significa que es una referencia, eh, tabulador, estás utilizando esto, que no, tío, que no, a ver, tabulador, quiero situarme aquí, vale, en ese de ahí, tabulador, ahora sí, ahora selecciona esto, y le digo suprimir, vértices, y ahora miro a ver si está, si sigue el faro ahí, si está ahí, vale, perfecto, pues ahora tabulador, voy a volverme al sólido, bien, ya lo tengo ahí, el uno, ya tengo ahí, esa parte de ahí, bien, muy bien, vamos a ver que tenemos que hacer, ahora, lo que voy a hacer es, situarme en la parte de arriba, pero con, tabulador, en esta parte de aquí, no sé por qué se me visualiza, hay, hay uno, vale, bien, 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 vale, pues vamos a irnos a las caras, vamos a coger esta cara, y vamos a venirnos directamente al uno, y le voy a excluir, excluir, voy a excluir hasta aquí, más o menos, le voy a excluir, un poquito más, bueno, voy a excluirle hasta aquí, sería aquí, que sea como un cuadradito, para que luego enlace con lo que sea, digo excluir, le voy a excluir justamente hasta aquí, excluir, le voy a excluir un poquito más, si aproximadamente, que sea como un cuadradito, me vengo aquí, voy a coger este, este, y esta, vale, pues vais a decir, por qué coges esos, ah, y esta parte de aquí, vale, por qué coges esos, pues ahora lo vas a ver, voy a situarme aquí en el uno, y le voy a decir, excluir en el eje de la X, sería, vale, que es ese, y me lo voy a llevar más o menos hasta aquí, ahora le voy a decir, excluir un poquito más, hasta ahí, si, estaría bien, y ahora simplemente lo único que tengo que hacer, es, hacer que esto, bueno, tampoco podría hacer eso, porque si realmente quiero una, los voy a pegar, esta parte de aquí no sería necesario, ya directamente encajaría con esta, vale, entonces yo creo que le damos a control Z y Z, voy a decirle excluir, en esta parte de aquí hasta aquí, nada más, que encaje con ese, bien, ya lo tengo, como puedes ver, ya me ha generado esa parte, esa zona de ahí, a lo mejor esta parte de aquí se me ha quedado corta, vale, voy a hacerla un poco más ancha, esto, y esto, le voy a decir que excluir en el eje de la Y, un poco, uy, no quiero excluir, a ver, esta parte, y esta, le voy a decir como, en el eje de la Y, un poquito más, ahí estás, si, ahora si, ahora es más, más anudada, vale, muy bien, vamos a situarnos aquí, y ahora estamos viendo que esto tiene como, algo que viene desde aquí hasta aquí, vale, pero para ello necesitaría dividir esto en, o ese eje de ahí, dividirlo en varias partes, no, vamos a ver como lo podemos hacer, porque está claro que esto, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo, le voy a decir que quiero un control R, y voy a dividir ese elemento, en 2, 3, 4, 5, sería, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y 8 partes iguales, vale, enter, y enter, con este de aquí voy a hacer lo mismo, voy a decirle que quiero, excluir, control R, en 8 partes iguales, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y 8 partes iguales, porque me salen más, arriba tengo, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 4, 6, vale, porque arriba he puesto menos, vale, control Z, sería mucho más sencillo hacerlo, control R, en 3 partes iguales, en 3 partes iguales, este de aquí, control R, en 3 partes iguales, y ahora cada una de estas en 2 partes iguales, control R, has puesto control T, muy mal, muy mal, escape, escape, no lo viro, vale, control Z, bien, ahora, control R, esa, parte la vamos a poner más o menos por aquí, a ver, que tenga el tamaño más o menos definido, ahí más o menos, y ahora, en esta de aquí, control R, y lo voy a llevar, control R, o con un, digo ahí, me lo voy a llevar más o menos ahí, que sea más o menos como el otro ojo de buen cuero, vale, yo creo que sería más o menos así, vale, más o menos, total, luego no, nadie va a medir eso, y vamos a poner un 3, vamos a poner esto, y vamos a poner esto, vale, y ahora sí, ahora tengo que tener mucho cuidado, vale, porque esta estructura es la que se va a ir repitiendo, así que voy a venirme para acá, tengo que darle, eh, wireframe, y tengo que decirle, go, en el eje de la Z, ah, no es go, es excluir, excluir en el eje de la Z, y que excluya aquí, pero, que casi no toque, que parece que toque, pero que no toque, ahí estás, vale, luego haremos algo interesante con todo esto, vale, y ya tengo ahí la estructura que yo voy a querer, vale, veis que aparece en tres partes iguales, más o menos, y tal, bueno, yo creo que estaría bastante bien, vale, porque luego va a venir la otra aquí, y se va a encajar, vale, ya tengo esta estructura, vale, sólido, sólido, y ya estaría la estructura ya creada, más o menos de eso, la otra va a venir al lado, con lo cual va a ser más o menos, parecido, esta parte que tengo aquí, le voy a llamar pasarela, unidad, o molde pasarela, bueno, pues ahora continuamos, un fuerte abrazo,